que son las medidas de seguridad que hay que tomar al respecto. Juan Fretis trabaja en el área de prensa de la policía de nuestra provincia. Él nos cuenta detalles precisamente sobre este tema. En el día lunes, cerca de las 18.30 aproximadamente, una persona de sexo femenino de 22 años de edad realizó denuncia dando cuenta que al salir de la facultad fue interceptada por una persona de sexo masculino de unos 40 años aproximadamente, quien intentó a la fuerza subirla a una camioneta marca modelo Ranger, lo que ésta provocó que forcejeara con la misma por lo que este sujeto se dio a la fuga. En este sentido, tomó intervención personal de investigaciones y personal de comisaría jurisdiccional, quienes están abocados a las tareas investigativas a fin de dar con el autor del hecho, se intensificó la recorrida por la zona como ese también personal caminante. ¿Se han reportado otro tipo de casos similares a este? En este sentido, tenemos que decir que es el único caso que tenemos hasta el momento. No obstante, la policía provincial está trabajando en modo preventivo a fin de evitar cualquier circunstancia similares a la denunciada. Bueno, decía que se ha fortalecido la presencia policial en la zona. ¿Qué hacer todas aquellas personas que cotidianamente pasan por allí? Bueno, en este sentido, tenemos que decir a la comunidad que cualquier anormalidad que pueda llegar a observar en este sentido se comunique inmediatamente al 9-11 o a la unidad más próxima al lugar. En este caso, tenemos que decir que se implementó la recorrida, se incrementó la recorrida en la zona, como así también el personal de caminantes a fin de que los estudiantes de la universidad puedan transitar en forma normal y tranquila por la zona. ¿Podemos recordar cómo era el vehículo? ¿Cuáles eran las características que saben, digamos, del agresor para si alguna persona lo puede identificar? Bueno, en este sentido, tenemos que decir que conforme lo manifestaba por la ciudadana, era una camioneta modelo Ranger, color blanca, y mayores características no pudo brindar en virtud de que las condiciones climáticas no le permitieron.